La vida social y cultural de nuestro municipio de Manzanillo precisa de una reanimación sustancial y vital que devuelva a sus habitantes el estilo entusiasta y emprendedor que por años le caracterizaron. En este empeño se están pronunciando las máximas autoridades de la ciudad. Es muy gratificante disfrutar del esmero que ponen trabajadores de los distintos restaurantes del centro urbano para ornamentar sus espacios y brindar el mejor servicio, o por su parte apreciar el crecimiento cultural de artistas aficionados y profesionales en las diferentes instituciones del sector. Del mismo modo destacan las actividades en los centros de los nuevos actores económicos y la constancia del proyecto recreativo a lo cubano de la dirección municipal del INDER. La aspiración es bien clara y las estrategias para su implementación son prometedoras siempre y cuando no dejemos la mayor responsabilidad a las autoridades. La convocatoria es un traje que le sirve a todos y a cada uno de los manzanilleros. Por ello es importante también que cada quien obre con unidad, colectividad y solidaridad. La reanimación de la vida social en esta ciudad debe ir más allá de las primeras horas de la mañana o de los sábados en la noche. Es prudente mantener los servicios y el dinamismo popular luego del mediodía y en las tardes-noches de toda la semana. Si damos más en todos los órdenes, Manzanillo tendría en poco tiempo la alegría y vitalidad que siempre la caracterizó. Hagamos todo por mi ciudad. Virgen Mustelier Maceo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana